Un último trailer de Security Breach ha salido y con ello nuevos personajes y varios secretos. Por eso he realizado este video titulado, Todos los personajes de Security Breach. Freddy Fazbear o más conocido en este juego como Glamrock Freddy, el principal del grupo y que jamás falta en ningún juego. Glamrock Chica, una versión mejorada de Funtime Chica y Toy Chica. Mongomerigator, un caimán animatrónico nuevo de la banda y que usa gafas en forma de estrella. Roxanne Wolf, último personaje de la banda con la apariencia femenina de un lobo. Glitchtrak, antagonista de esta segunda fase de la historia de FNAF y quien está detrás de los hechos sucedidos en el Puanted y ahora Security Breach. Vanny, villana principal del juego, a quien debemos evitar a toda costa, alguien dominada por los efectos de Glitchtrap. Vanessa, es la primera guarda de seguridad femenina de todos los juegos y es quien cuida todo el local Freddy Fazbear Pizzaplex. Gregory, es el niño perdido del local y a quien debemos proteger totalmente de las manos de Vanny. Mondrop, es un animatrónico en con la cabeza de una luna, en un ser bastante siniestro y con una vocalización extraña. Sunrise, es el hermano de Mondrop, y su cabeza es en forma de sol, parece tener problemas o fallos. Sirvientes robóticos, estos parecen ser animatrónicos diseñados para servir a los que visitan el local, posiblemente se encargan de la limpieza y en servir alimentos y bebidas. Music Man, es personaje de Freddy Fazbear Pizzería Simulator que hace aparición en esta entrega con un propósito desconocido. Animatrónico secreto, es un personaje el cual pudimos ver al final de uno de los anteriores tráiler, dejando ver unas garras que nos recuerdan a Springtrap. Nick Maredol, es un personaje nuevo que sale al final del último tráiler del juego, y que viene en pandilla, tienen una frase sobre su pecho que dice, En tus sueños. Bueno esos serían todos los personajes que hemos podido ver y que sabemos saldrán en el nuevo juego de Scott Cawton. Gracias por ver el video.